¿Por qué la sociedad entiende como un lujo contratar a un arquitecto? ¿Qué valores traen a la vivienda los profesionales de esta disciplina? ¿Y por qué es importante que estén involucrados? Evidentemente en México no son diseñadas por arquitectos, es más, creo que la mayoría no son diseñadas por arquitectos. Hay todo un tema de autoconstrucción. Sí conviene que tu casa diseñe arquitecto porque va a quedar mejor en el sentido, pues digo, desde espacios hasta eficiencia en materiales. Creemos que sí es importante planear las cosas. O sea, muchos de los problemas de la vivienda de autoconstrucción es que a veces no contemplan ciertos problemas, los hacen en base a reacción y en base a cómo van teniendo el dinero, a cómo van teniendo las posibilidades de crecer. Y entonces eso ha orillado que dejen atrás muchas cuestiones básicas desde iluminación, ventilación, higiene, temas a veces de estar en zonas de riesgo. Esos son los puntos que creo que son graves de que las casas no las construyen los arquitectos, así como un urbanismo planeado, que eso es todavía más grave. No que las casas las hagan arquitectos, sino que las ciudades no tengan una planeación y no tengan un orden. Eso es lo que sí puede afectar más a las ciudades y al entorno, más que la casa en sí esté o no hecha por un arquitecto. Yo creo que el problema también es que la gente no se ha acercado a los arquitectos y sabiendo bien cuánto es lo que tiene cada persona, no se debe hacer un lujo, sino más bien debe ser algo normal, porque aparte debe haber arquitectos de diferentes rangos y los arquitectos debemos ser conscientes de que todo mundo lo necesita y no debemos de ser únicamente un lujo. No va a tener ese riesgo estructural, no va a tener esos problemas de ventilación, o sea, va a tener una planeación un poco a largo plazo. Si está diseñada y bien diseñada y con un poco de conciencia, tiende a ser mejor. O sea, debería de serlo. Pero no quiere decir que siempre sea el caso. Un poco también, creo que en México lo que ha sucedido es que más que, oye, es un lujo que tu casa te la dice en un arquitecto, pues sí y no, porque creo que el problema que ha sucedido es que la vivienda ha caído en manos de desarrolladores o en manos de constructores, donde el fin evidentemente es monetario y no es un fin de me interesa cómo vas a vivir y que implica que te ponga una ventana aquí o una ventana allá.